El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos bendiga y haga resplandecer sus rostros sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Vivimos un nuevo día con nuestro Dios. Cada día contemplamos su gloria, somos testigos de su poder, somos el objeto de su amor. Nos ha salvado y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El que menos haya sido bendecido tiene mucho que decir con relación a la bondad y a la fidelidad de nuestro Padre. En el nombre de Jesús yo te saludo y me siento muy feliz de ser un instrumento de Dios para edificar tu vida. Que no solamente la palabra de Dios llegue a tu vida y a tu casa, sino el fluir del Espíritu Santo. Que tus ojos vean las maravillas del amor de Dios. Que tus oídos puedan escuchar su voz, esa voz tierna, compasiva, penetrante, que pueda hablarte lo más profundo de tu ser. Que Dios pueda mirar tu realidad en este día, tus necesidades y las pueda suplir. Que se destaque la gloria de Dios en la vida de cada uno en esta ocasión. Este es el momento de Dios donde todos juntos en armonía, sintonizados, alineados con el Dios eterno, participamos de su comunión. Hemos invocado el nombre del Señor, lo hemos llamado. La palabra de Dios dice, revela acerca de sí mismo, cercano está el Señor, aquellos que le invocan de veras. Él está cerca, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos del Señor nuestro Dios. Nada escapa de su conocimiento. Nos basta que Él sepa nuestra condición, nuestra circunstancia, lo que vivimos. Yo bendigo a mi Dios, yo le alabo con todo mi corazón. Hazlo tú de la misma manera. Unámonos todos juntos para bendecir al que vive por los siglos de los siglos. Su nombre es el Santo de Israel, el Fuerte de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de las promesas firmes y fieles a David, el Padre de Jesucristo, el Dios de toda carne, el Padre de los espíritus, de los justos hechos perfectos. El Dios que reina, el Dios que todo lo llena. Bendito es su nombre para siempre. Él nos visitó desde lo alto, en la persona del Hijo. Se hizo uno con nosotros. Hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Somos bienaventurados, dichosos somos, porque nos eligió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Dios, yo doblo como el apóstol Pablo hoy mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y arraigados y cimentados en Él. Seamos capaces, con todos los santos, de entender la superminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados. Sobre todo, entender el amor de Dios que accede a todo conocimiento. Somos testigos de Dios. Hemos visto al Señor. El que menos ha visto, ha visto mucho. Dios está ahí. Él es visible para aquellos que creen. Él es palpable. Él se siente. Él se deja ver. Él es el invisible que se hace visible por medio de la fe. Como siempre, o muchas veces, he comentado lo que enseña el Epístolo a los Hebreos, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es el instrumento, el medio que Dios ha provisto para que los santos podamos ver al Señor. Jesús dijo, reyes y profetas quisieron ver las cosas que ustedes están mirando. Y la verdad, hemos visto mucho de Dios. Cuando nosotros dudamos de Dios, cuando la incertidumbre se apodera de nuestros corazones, el temor, la aprehensión, es porque la naturaleza adane que nosotros está gobernando. Cuando gobierna la fe, nosotros vemos todo a través de la óptica de la emuná, de la firmeza de Dios, de la fidelidad del Señor. Por eso, hay tantos consejos en la palabra de Dios, especialmente en las enseñanzas del Señor Jesús, que nos enseñó que por nada estemos afanosos, que nosotros vivamos en el presente, en paz, en tranquilidad, sin ningún temor, que no estemos ansiosos por lo que será el día de mañana. Porque el día de la mañana vendrá con sus propios males. Basta, dijo el Señor cada día, a vivir cada día a la vez, un día a la vez. El maná caía cada día. Y cuando los incrédulos en el desierto guardaban para el día siguiente, pues se les descomponía. Porque Dios da la porción diaria, la porción de cada día. Aún Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo, pidan así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo de hoy es hoy. No solamente el alimento físico, lo que alimenta este cuerpo, sino también el alimento espiritual. Dios vela por nosotros. Él tiene una responsabilidad como Padre y es suplir nuestras necesidades. Por eso, sus ojos están siempre hacia nosotros. Él tiene muchas promesas para cada situación que nosotros vivimos. No hay una ocasión o una circunstancia que vivamos que no tenga una promesa de Dios. Dios nos ha dado miles y miles de promesas en todas las áreas de nuestro vivir. Por eso debiéramos de vivir confiados. Por eso, mis amados, es muy importante la comunión con Dios. La relación diaria con Dios. Alimentar el espíritu. Porque, como sabemos, vivimos en un mundo demandante. Un mundo que nos pide, nos demanda, nos absorbe, que nos produce estrés, tensión. Desde que nos levantamos, todos o casi todos tenemos responsabilidades con los nuestros, de trabajo, de estudios, con nuestras familias. En fin, la vida nos requiere mucho. Y esas cosas, pues, cuando no las tenemos, o cuando no nos sentimos equipados para ver con esas cosas, o cuando se presentan obstáculos, adversidades, y no podemos ir más allá y lograr esas metas, cumplir esos propósitos, pues, ahí nos turbamos y experimentamos inseguridad. Nos turbamos y eso, pues, afecta nuestra relación con el Señor. Por eso, la palabra de Dios es muy enfática en cuanto al consejo de cuidarnos, como dijo el Señor, de los afanes de este mundo, de los engaños, de las riquezas, y las demás cosas que ahogan lo que el Señor siembra en nosotros. A medida que pasan los años, la vida moderna demanda demasiado. Pareciera que somos esclavos de los deberes, de las responsabilidades. El hombre de hoy, como dije, se ha esclavizado. El sistema que hay en el mundo está construido, está edificado para adueñarse de nosotros. Esa es la palabra, adueñarse de nosotros. Llegamos a ser propiedad del sistema, que es esclavitud, porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Estamos obedeciendo a este sistema de cosas, a esta manera mundanal de vivir. Sé que estamos en el mundo, sé que Dios nos requiere como mayordomos, que seamos fieles, que cumplamos con los deberes, con los nuestros, la familia, y con los que nos rodean, practicando el bien, y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. No es que descuidemos la vida natural para ocuparnos de la espiritual. No es necesario. Simultáneamente que vivimos en este mundo, nuestra mente debe estar en el cielo. Deberíamos de tener tiempo para realizar las cosas de Dios. Muchas veces el diablo nos engaña, diciendo que no hay tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todas las cosas, menos para lo espiritual. Yo sé que muchos cristianos pasan los días y los días y no abren el libro santo. Su oración consiste en una letanía repetitiva. Bendíceme, Señor, en este día. Cuídame, cuida a los míos. En el nombre de Jesús. Amén. Y a correr. Y no hay un tiempo para detenernos a meditar, a adorar, a dar esa ofrenda al Señor. Entonces, la vida espiritual se va descuidando. Perdemos el contacto, esa línea de comunicación espiritual con el Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos, diríamos, el trono de Dios dentro de nosotros, porque somos tabernáculo de Dios, somos santuario de Dios, somos morada de Dios en el Espíritu Santo. El poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pero cuando descuidamos nuestra relación con Dios, no nos comunicamos a través de los medios provistos por Dios, que en este caso, la oración, el estudio de la Biblia, asistir a los servicios, adorar a Dios y mantener contacto con nuestros hermanos, porque si nos relacionamos con personas espirituales, nosotros crecemos, mis amados. No es necesario dejar de hacer las cosas de este mundo para hacer las cosas eternas. A veces decimos que no tenemos tiempo. A mí me ministró mucho leer las vidas de los hombres de Dios, hombres devotos. Yo, hay uno de ellos que me impresionaba mucho, o me impresionó mucho su vida, porque él dividía las 24 horas del día de esta manera. ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para estar con el Señor. Cuando yo vi esa manera de administrar, a dividir el día, yo dije, pero ¿cómo es posible que decimos que no tenemos tiempo? Lo que se requiere, lo que se aconseja, son ocho horas para dormir. Generalmente, en el trabajo se nos pide ocho horas. Nos quedan ocho horas todavía. Y vamos a suponer que no podamos, como este hombre, dedicar las ocho horas al Señor, pero por lo menos dos, tres, una. Podemos hacer mucho. Pero si descuidamos lo eterno, mis amados, entonces no vamos a tener la capacidad para vencer y vivir esta vida. Cuando nosotros tenemos una hermosa y profunda relación con Dios y crecemos en la madurez, no solamente fluimos y somos útiles en el reino de Dios y glorificamos al Señor y le agradamos, sino que lo espiritual nos equipa para nosotros vivir la vida de acá. Y eso es aplicable a todas las cosas. Por ejemplo, los psicólogos dicen que una persona tiene buena salud mental, si el potencial que tiene para bregar con la vida es mayor que las demandas de la vida. Cuando las demandas de la vida superan a nuestra capacidad para bregar con los problemas de la vida, pues podemos sufrir un desbalance en nuestra salud mental. Ahora, hay personas que han heredado, diríamos un potencial grande, fuerte, una gran capacidad intelectual, también en las otras áreas de la vida, todo lo que es lo emocional. Y están capacitados ya, así como sucede con la salud física, tienen una buena salud mental. Algunos tienen una buena actitud natural para hacer frente a la vida. Pero el hombre espiritual, el hombre que vive en el espíritu, no solamente su hombre nuevo ha sido dinamitado por el espíritu y tiene esa potencia gloriosa, sino que tiene herramientas espirituales para hacer frente a los problemas de la vida. Ese llamado potencial para bregar con la vida que los psicólogos hablan en el aspecto mental, natural. Pero si tenemos el elemento espiritual, vamos a poner el ejemplo de la fe. Si tenemos la fe, que la fe no es positivismo, es una capacidad espiritual para apropiarse de las promesas de Dios, para creer que Dios obra en nosotros. Acuérdense que la palabra emuná se traduce fe, es una de las traducciones, fe. La fe es emuná, la fe es seguridad, y estamos hablando de la seguridad, de la verdad. Voy a leer el pasaje, el pasaje de la escritura, que se encuentra en Isaías 25, 1. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Emuná, emuná, verdad y firmeza, porque la palabra emuná significa firmeza, y la fe es certeza de lo que no se ve. Entonces, siguiendo el mismo pensamiento, la fe no solamente nos capacita para lo espiritual. Si nosotros viviéramos en fe en este mundo, como vivió Jesús, como vivieron los apóstoles o los hombres de Dios, no importa lo que tengamos que afrontar. Puede ser la crisis más aguda, más demandante, más afectiva, más angustiosa. Nosotros vamos a superar cualquier situación, porque la fe nos equipa, nos da esa potencia, esa seguridad. Cuando hay fe, no hay temor. Cuando hay amor, no hay temor. El verdadero amor echa fuera el temor. La fe que obra por el amor, vence al mundo. Dice que nuestra fe vence al mundo. Pero la palabra mundo, cosmos en griego, implica todo el sistema de cosas de este mundo. Todo lo que es el hombre, todo lo que administra el hombre, la manera de vivir del hombre en todos los siglos, la historia del hombre. Historia es el estudio de los hechos humanos y de los diversos estados de civilización de los pueblos a través de los tiempos. El hombre es el mismo, cambia su historia. El hombre avanza tecnológicamente y cambia muchas cosas. Tiene otro enfoque, tiene ciertos medios para hacer, para bregar con la vida. Hoy, como vemos, la tecnología, los medios, que nos ha provisto la tecnología, ha cambiado la manera de vivir del hombre. De tal manera que hay un temor de que las máquinas sustituyan al hombre en lo laboral, en el futuro. En fin, el hombre en cada siglo de su historia tiene, hay una cultura, diríamos así. El hombre vive de cierta manera. Y nosotros los cristianos no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el mundo nos demanda, el trabajo, todo está hecho así. Inclusive, incluso el mismo dinero que nosotros ganamos, ya todo está presupuestado, aunque usted no lo presupueste. Porque el alquiler, la comida, la calefacción, la electricidad, el auto, y el celular, o el móvil, y todos los equipos que tenemos necesitan mantenimiento. Y todo eso es costo. De tal manera que muy pocos pueden ahorrar. Esa es la realidad de la vida. Vivimos para trabajar, para producir, aportamos, somos parte de la sociedad, somos laboriosos, somos útiles, eso nos da satisfacción. Pero a la vez, si no sabemos bregar con esas demandas de la vida, esos compromisos, porque no todo es fácil, a veces nos sentimos seguros, tenemos un trabajo, pero después sucede que perdemos el trabajo, como ahora, en esta pandemia, que millones de personas han perdido sus trabajos, y no tienen para pagar su alquiler, y hay una tremenda inseguridad, y eso crea estrés, tensión, depresión, conflictos tremendos, y altera el estado de ánimo, en fin, afecta emocionalmente a los seres humanos. Vamos a partir de esa misma realidad que estoy definiendo, o describiendo, que le estamos experimentando en el presente, el cristiano que tiene comunión con Dios, aunque esté viviendo esa realidad, tiene una actitud espiritual, y no digo una actitud positiva, porque hay personas que desarrollan, porque se ejercitan en ese pensamiento positivo, en esa actitud positiva, y crean ciertas habilidades, pero eso se termina en cualquier momento, porque tiene un límite, pero la fe no tiene límite, porque la fe es un recurso divino, mis amados, y cuando la fe, lo espiritual, nos da la capacidad para vivir, así que es un error ocuparse de lo natural, enfocarse a resolver problemas, a lanzarse sobre ellos, a costa o sacrificando lo espiritual, o sea, la emuná. No se olviden que yo no estoy desviado en el tema, estoy hablando de la seguridad, de la estabilidad, porque la palabra emuná significa seguridad, lo que es firme, lo estable, eso es emuná, y estamos estudiando eso, cómo podemos ser estables, firmes, en todos los aspectos de la vida, en la vida natural, entonces, estoy diciendo, cuando yo digo la vida espiritual, yo estoy hablando de la emuná, porque ya he dicho que el emuná no se limita a un concepto doctrinal o teológico, emuná es la manera de Dios vivir, es la manera de Dios ser, emuná implica el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la santidad, la sabiduría, el conocimiento de Dios, lo elevado, lo noble, lo justo, lo verdadero, hacer lo que es correcto, todo eso es emuná, porque es como la palabra justicia implica la manera de Dios ser, se vive en justicia cuando usted vive de acuerdo a Dios en todos los aspectos, no solamente obedeciendo a Dios, sino viviendo, agradando a Dios en todas las cosas, tomando decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, en lo que es justo, verdadero, en lo que eleva, en lo que no daña, en lo que no corrompa, en lo que no daña la mente, sino que la inspira, que la eleva, como es Dios, Dios se inspira, Dios se eleva, Dios no solamente es el altísimo porque está por encima de nosotros, Dios no es supremo porque, simplemente porque está por encima de todas las cosas, sino porque todo lo de Dios es elevado, el amor es elevado, la santidad es elevada, la verdad en una es elevada, todo lo de Dios es elevado, todo lo de Dios es estable, todo lo de Dios es firme, entonces, esas inseguridades que vivimos diariamente, que nos afectan, emocionalmente, y hacen de nosotros seres desdichados, infelices, que vivimos molestos, descontentos con la vida, gruñendo, como esos los perros enseñando los dientes, cuando cuando tienen, sienten ira, y así vivimos, mis amados, vivimos descontentos con la vida, murmurando, quejándonos, muchas veces profundamente deprimidos, oscilando, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es el camino, cuando yo leo los evangelios y yo veo la vida de Jesús, nuestro ejemplo de Jesús, yo le pido a Dios y Dios sabe que es así, Señor, yo quiero vivir esa vida de Jesús, esa manera de Jesús, como he dicho muchas veces, que podía dormir en la tempestad y que podía caminar sobre ella, solamente una vez, se dice que Jesús estuvo triste, mi alma, mi alma está triste esta noche hasta la muerte, cuando iba hacia Jexemaní, porque iba hacia la cruz y era porque iba a ser separado de su padre, iba a tener que asumir nuestra responsabilidad, pero Jesús sabía hacer frente a la vida en todo el sentido, tenía un balance, una perfección en todas las cosas, pero la Biblia dice que cuando él tenía que tomar una decisión importante, él pasaba la noche entera orando a Dios, entonces, como pasaba la noche entera orando a Dios, podía estar cansado físicamente, pero sentía una serenidad, una tranquilidad, tenía control sobre cada situación, como tenía comunión con el padre, el padre le revelaba lo que venía, a las personas que iba a sanar, quienes iban a venir necesitados a él, se tenía que hacer frente a un endemoniado o a los enemigos que vivían siempre acechando y buscando ocasión contra él, veo a Jesús una persona que tenía control sobre el ambiente, sobre su entorno, ¿por qué? porque tenía una comunión con el Señor, lo podemos ver también en los apóstoles, vemos a Pablo, un hombre que por causa de la predicación del Evangelio, del propósito, la misión que llevó a cabo de abrirse paso en un mundo pagano, llevando un mensaje que era todo lo contrario, la esencia misma de ese mensaje era que Jesucristo era el Señor y eso era un atentado contra el emperador que a quien llamaban el Señor y que demandaba adoración y por eso se aborrecía a los cristianos y se les perseguía pero los judíos también que hicieron la guerra a la iglesia la iglesia estaba rodeada de opositores de oposición toda filosofía en ese tiempo como en todos los tiempos se oponía todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios el sistema de cosas el sistema del mundo es lo contrario a lo que es la vida de Dios no solamente tenemos el recurso natural para hacer frente a los problemas diríamos naturales sino que tenemos el recurso superior de la vida espiritual para hacer frente a la vida natural diríamos la emuná de Dios la fe la verdad de Dios la justicia de Dios el reino de Dios la sabiduría de Dios la inteligencia de Dios la palabra de Dios todo lo que es Dios está a nuestro alcance cuando la Biblia dice esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe la fe vence al mundo porque la fe no es solamente creer en doctrinas la fe es creerle a Dios las doctrinas están basadas en la palabra de Dios amén pero no solamente las enseñanzas las doctrinas sino toda palabra de Dios toda promesa de Dios el pacto de Dios entonces los que saben vivir con Dios van a vivir esta vida en victoria en dominio en control en gobierno cuando Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en otras palabras y conoceréis la emuná porque Jesús era la emuná pero el mensaje que él trajo de Dios el evangelio también es la emuná él dijo Jesús enseñó y dijo si elijo la verdad la emuná os libertare seréis verdaderamente libres oigan la palabra si es la verdad Jesús la que nos liberta aunque sea redundante somos verdaderamente libres solamente la emuná nos hace verdaderamente libres que significa libres significa que no somos esclavos de nadie ni de nada porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel o de aquello a quien o a que obedecemos si nosotros no obedecemos al trabajo no somos esclavos del trabajo no significa que seremos vagos vamos a trabajar pero el trabajo no gobernará nuestra vida nosotros vamos a gobernar el trabajo es como sucede con el teléfono perdónenme le voy a decir un secreto mío yo antes era un esclavo del teléfono porque imagínense yo soy pastor de pastores desde Argentina hasta España más las iglesias que pastoreo ¿cuántas personas tienen mi teléfono? ¿cuántos textos yo recibo diariamente mis amados yo antes apenas estaba el teléfono a tomar el teléfono inmediatamente no ahora yo hace muchos años que Dios me enseñó tú gobiernas el teléfono no es celular te gobierna a ti en otras palabras yo tengo un orden de prioridades perdónenme hay personas que yo hasta en la ducha le contesto porque son personas que tienen en sus manos el propósito yo sé quien me está llamando con una emergencia y el que llama aún por el tono de voz por lo que dice por lo que escribe está diciendo si es o no una emergencia entonces yo administro el tiempo tengo un tiempo con Dios otro tiempo con la familia otro tiempo para comer pero y tiempo para para el trabajo ministerial para atender a las llamadas hay llamadas que hay que atenderlas porque son emergencias pero uno no vive como dice mi esposa una emergencia si hay una emergencia hay que llamar al hospital o a los bomberos o a la policía o sea hay cosas que llamamos emergencias no es una emergencia entonces el teléfono es celular usted hay personas que duermen con él y viven el día entero con el celular son esclavos esclavos del móvil del celular algunos son esclavos del trabajo viven para trabajar otros viven para comer otros viven para el deporte otros viven para la recreación en fin otros otros viven para realizar cosas cristalizar sueños eso es esclavitud podemos hacer todas esas cosas y estar por encima de todas esas cosas y esa es la capacidad que nos da la emuna si elijo la emuna os libertare seréis verdaderamente libres y conoceréis la emuna y la emuna os hará libres libres no esclavos y ese es el mismo pensamiento que estoy hablando cuando yo hablo que la la emuna nos da seguridad mis amados eso tiene unas implicaciones muy profundas no solamente estoy hablando de lo que se conoce por definición como estabilidad justamente todo lo que estoy diciendo si usted me está siguiendo el pensamiento es estabilidad porque significa que se acaban las sobras las oscilaciones los miedos las aprehensiones las ansiedades las luchas los conflictos porque yo he hecho mano a través de la fe que es emuna de los recursos divinos tengo un dios que está conmigo que no importa lo que yo esté viviendo puedo estar en un hospital entubado puedo estar en una cirugía donde hay un peligro de que de que de que yo muera puedo estar en un en un avión que va hacia abajo por poner casos dramáticos y no importa porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios y cuando Cristo nuestra vida se manifiesta en caso de que nos corresponda morir estamos seguros aún la muerte no nos amenaza porque la muerte fue vencida por Cristo y nosotros tenemos seguridad de vida eterna pero fuera dejando a un lado la muerte la fe vence al mundo vence la enfermedad vence los conflictos vence las adversidades vence las contrariedades vence a las personas hostiles todo lo vence la fe el que anda en fe no anda en esclavitud el que anda en emuna no anda en esclavitud anda en seguridad tiene gobierno tiene control anda en paz en paciencia en tranquilidad ¿por qué? porque tiene un espíritu superior eso es lo que dice en el libro de Daniel que Daniel tenía un espíritu superior con relación a los otros gobernadores tú y yo tenemos un espíritu superior tenemos el espíritu santo tenemos el espíritu de Dios tenemos la palabra profética más gloriosa más permanente a la cual hacemos bien con estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones amados si viviéramos en la emuna si viviéramos en la fe nuestra vida fuera distinta viviéramos cantando alabando al Señor no estoy diciendo que no va a haber problemas que es lo que se nos predica no estamos hablando que vamos que tenemos una super fe donde seremos super héroes donde no nos va a tocar nada no 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 Jesús fue varón de dolores experimentado en quebranto Pablo dice a mí me han azotado tantas veces he estado en el peligro en el mar peligro de cuchillo peligro de peligro de falsos hermanos en fin he vivido tantas cosas mis amados vivió más adversidades que en tiempo de paz o tranquilidad porque la paz que Jesús ofrece que también ese muná porque puedo estudiar con ustedes la relación que tiene muná con Shalom lo tengo por ahí era parte de un tema pasado pero como me estoy guiando en la espontaneidad del espíritu lo dejé pero posiblemente en cualquier momento vamos a estudiar la relación que tiene la muná con Shalom con la paz porque justamente la palabra paz significa quietud tranquilidad seguridad también se traduce seguridad es justamente ese estado de bienestar de gobierno de control de victoria donde nada de lo que está a mi alrededor me amenaza aunque me quiera amenazar yo tengo a Dios yo tengo un espíritu superior yo estoy equipado yo estoy equipado con toda armadura de Dios para poder hacer frente a todo barro de fuego del maligno y no solamente en el aspecto espiritual en nuestras batallas contra contra la carne contra las debilidades contra las tentaciones las pruebas no no más allá estoy hablando más allá todo todo lo que me rodea todo lo que me puede amenazar mis amados eso es lo glorioso de la fe cuando el apóstol Pablo expresa ese grito de victoria de romanos capítulo 8 donde él comienza con Dios allá arriba y dice quien acusará a los escogidos de Dios y él parte desde esa premisa que es lo más importante nuestra relación con Dios dice quien acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica en otras palabras el juez el que justifica está de parte nuestra porque Jesús satisfizo la justicia y pagó nuestras deudas y las actas que estaban contra nosotros fueron quitadas de tal manera que ahora el juez que nos condenaba es el juez que nos justifica nos declara inocentes así que dice Pablo quien acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica y Cristo fue el que murió el que resucitó el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros es imposible ser perdidos o condenados porque ya Cristo murió ya Cristo resucitó ya Dios aceptó el sacrificio a nuestro favor ya Cristo se sentó está intercediendo por nosotros el Espíritu Santo vino a ayudarnos los ángeles están para ministrarnos y cuidarnos quien nos condenará Cristo fue el que murió el que resucitó el que ascendió el que intercede por nosotros y después después que presenta lo más importante que es nuestra relación con Dios nuestra seguridad en Cristo por medio de esos logros que todo eso es emuná porque es el evangelio es el evangelio de la verdad de la emuná es el evangelio de la fe de la emuná es el evangelio de la vida eterna y la vida eterna es la vida de la verdad la vida de Dios mis amados porque estoy tratando que usted entienda que la palabra justicia la palabra verdad implica toda vida de Dios toda vida de Dios y el apóstol sigue diciendo y es como un cántico de liberación y él dice después que dice que ya tenemos a Dios en nuestra parte a Cristo intercediendo por nosotros y que nadie nos puede condenar dice entonces quien podrá apartarnos del amor de Cristo y hace una lista tribulación la emuná vence la tribulación angustia la emuná vence la angustia quien nos apartará del amor tribulación angustia persecución hambre peligro cuchillo hay una lista de cosas que roban la paz del hombre pero el que vive en la emuná el que vive en el amor quien nos apartará del amor el amor es emuná el amor es emuná porque el amor es de Dios y Dios es el Dios del emuná es el Dios de la verdad la verdad es la vida de Dios la verdad es el régimen de la vida de Dios la verdad es el reino de Dios la verdad es la manera de Dios obrar es el pensamiento de Dios es la manera de Dios obrar y hacer todas las cosas amén Me comunico. Entonces, el apóstol Pablo dice, si ya tenemos a Dios y hemos sido justificados, salvados, Cristo intercede, el Espíritu Santo está en nosotros, los ángeles nos protegen, el cielo entero está a nuestro favor, porque nos hemos puesto de parte de la inmunidad, de la fe, del bendito Evangelio. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Y él dice, yo estoy seguro, yo estoy seguro, emuná es seguridad, yo estoy seguro que ni la muerte, oigan bien, ni la muerte, ¿cuántos temen a la muerte? ¿Cuántos viven angustiados? Como dice el apóstol, que Jesús venció la muerte y trajo a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio para librar a los a los que por el temor a la muerte estaban cautivos. Amén. Ni la vida, la vida. Yo comencé hablando de las demandas de la vida, la vida, todo lo que implica la vida, la vida, la vida. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Estoy cierto que ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, que es el suceso de toda vida del hombre. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. La muerte es parte del ciclo existencial de la vida del hombre. Es segura, viene y muchos temen, viven, viven cuidándose para alargar sus días, para no morir. Pero es Dios el que determina los años que vamos a vivir. Y si en algo podemos nosotros contribuir, pues, porque solamente Dios sabe y nosotros no sabemos el tiempo que Dios nos tiene señalado de vida. Pero nosotros podemos, si nos sometemos a Dios, no solamente tener largura de días de acuerdo a la promesa o largura de años, sino calidad de vida. Ni la muerte, ni la vida, ni la vida como sistema, ni la vida en todas sus implicaciones, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni seres superiores, ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, miren, poderes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Por eso menciona, ni los ángeles, y estamos hablando de los ángeles malos, porque los buenos no nos van a apartar del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y entonces se meten en las dimensiones, ni lo presente, ni lo porvenir, quiere decir, en cuanto al tiempo, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces ahora vienen las dimensiones en cuanto al espacio, ni lo alto, ni lo bajo, todas las dimensiones, la vida, la muerte, los poderes de las tinieblas, el tiempo, ni el presente, ni lo porvenir, el futuro, porque el pasado ya lo vivimos, ni lo presente, ni lo que viene, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni ninguna cosa creada, podrá apartarnos, podrá vencernos. Si vivimos en la fe, si vivimos en la emuná, mis amados, si vivimos en la emuná, ninguna cosa podrá apartarnos. Eso es el pensamiento de hoy, el pensamiento por donde nos dirige el Señor. Tenemos que equiparnos, equiparnos, ceñirnos con la emuná, con la verdad, con ese Pablo. La emuná es el cinto que sostiene toda armadura de Dios. Dios, como dijimos en temas pasados, está rodeado por la verdad y se mueve en la verdad. Hagamos lo mismo, movilicémonos con la verdad, que todo pensamiento nuestro, toda emoción, toda actitud, sea en fe, en seguridad, en la emuná. Eso es así. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Eso viene con la comunión. Yo he visto algo, yo estoy seguro que es la misma experiencia de ustedes. Nosotros, yo leo mi Biblia cada día, en lo personal. La leo con mi esposa, que tenemos un tiempo para leer la palabra diariamente, o casi todos los días. Así que recibo la palabra. A veces leo y no me llama la atención ningún versículo. Aparentemente, ese día no pasó nada. Hay momentos que uno recibe una iluminación, una ráfaga de iluminación espiritual, y un texto te detiene y te ministra. Hay días que yo no recibo nada. Eso creo yo, que no recibo nada. Pero la palabra penetra en mí. La palabra entra y esa palabra es guardada. En mi corazón he guardado tus dichos. Tu emuná está guardada. Cada día yo me alimento, así como sucede con el alimento. El alimento lo ingerimos, entonces el cuerpo se encarga de distribuir eso, llevar eso a los tejidos y suplir las necesidades del cuerpo. Sea el elemento nutricional que sea, ya sea proteínas, o sea minerales, en fin. Carbohidrato, lo que sea. El cuerpo asimila esas sustancias. Y somos fortalecidos. En todo el sentido. El sistema inmunológico se fortalece para pelear contra las bacterias, los virus. Y tenemos energía y tenemos fuerza. Y esos ingredientes van al cerebro. Y tenemos fuerza y tenemos habilidades mentales. Podemos concentrarnos. Y bueno, todo lo que necesita la mente están esos nutrientes cuando nos alimentamos bien. Así sucede también espiritualmente. Cuando recibimos la palabra, estamos en relación con Dios, estamos en comunión, asistimos a los servicios, recibimos la palabra del Señor. Usted, por ejemplo, va el domingo a la iglesia. Usted se siente, escucha un mensaje. En el momento, usted está recibiendo la palabra, usted sale y ya no se acordó de la palabra y durante la semana ya ni piensa en el mensaje. Pero esa palabra está guardada. Aquellos hermanos que viajan mucho, hora y media, dos horas, para llegar al norte, allá donde estamos adorando y después regresar a la misma distancia, pagan un precio muy elevado para ir. Usted puede decir, vale la pena viajar tanto para, pues, esas tres horas más o menos que duramos adorando al Señor y recibiendo la palabra. Ahora, ese tiempo, esa calidad de tiempo, es una oportunidad para el Espíritu Santo, para nutrirte, para alimentarte. Que Dios nos revele, amados, el bien espiritual que nos hacen esas tres horas con Dios. Contando todas aquellas que dedicamos a la oración, a la meditación, al estudio de la palabra, a escuchar canciones espirituales, a adorar a Dios o a tener cualquier contacto con lo espiritual. Eso, a veces, imperceptiblemente, eso está contribuyendo a nuestro crecimiento, dinamita nuestro interior. Y esa palabra guardada en el momento de una crisis, el Espíritu Santo tiene un recurso para hacer frente a toda situación. Entonces, es hermoso, las personas inconversas que nos ven el trabajo y nos ven haciendo frente a situaciones difíciles y nos ven con esa paz, esa tranquilidad y cómo nosotros gobernamos las situaciones, no las situaciones nos someten a nosotros. Nosotros sometemos las situaciones como que tenemos gobierno, no somos esclavos. Venga lo que venga, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. Por eso tenemos que ir de gloria en gloria y poder en poder para estar equipados, porque no sabemos qué es lo que viene mañana. La prueba más grande de Jesús fue la cruz, pero Jesús estuvo en el desierto venciendo al diablo por 40 días o después ayunando, preparándose, pero después fue tentado por el diablo y la Biblia dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Eso quiere decir que siguió tratando de hacerlo caer, de apartarlo del Señor. No sabemos, la Biblia no narra todas las luchas de Jesús, pero dice que fue tentado en todo. Entonces, mis amados, no fue fácil la vida de Jesús. Jesús fue tentado al nivel de su perfección porque Satanás sabía que si lo vencía a él, podía seguir gobernando este mundo. Imagínense lo que Jesús vivió. Estaba rodeado de enemigos. Dice la Biblia que aún sus propios hermanos al principio no creían en él. Muchos de los que venían a escuchar la palabra eran los fariseos, los escribas y los sacerdotes que venían buscando maneras de hacerlo caer o decir cosas que lo comprometieran delante del gobierno romano o delante del Sanedrín. En fin, siempre poniéndole lazos o trampas. Él se movió en un mundo hostil, difícil. Además, por ser un ser perfecto, le era muy afectivo la incredulidad. Por eso a veces se indignaba de esa generación infiel, aún a los suyos. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Se indignaba porque un hombre como Jesús, un hombre de verdad, puro en la verdad, y ve la hipocresía y ve la mentira, es insoportable. Nosotros que somos por naturaleza mentirosos, hipócritas. Pues si alguien se comporta así, pues se porta semejantemente a nosotros. Pero Jesús era perfecto. Imagínense la indignación que él sentía al ver a estas personas. Dice que él podía leer sus pensamientos. Mis amados, Jesús era perfecto. Pero dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él era humano. Él sintió sed, hambre, cansancio, tristeza, enojo. Todo lo que siente un ser humano fue tentado como nosotros, a un nivel superior. Yo no creo que Jesús fue tentado en robar, en mentir, en sexo, esas cosas. Perdónenme, Jesús fue tentado como Adán y Eva. Cosas elevadas, como desobedecer a Dios. Miren la naturaleza de las tentaciones en el desierto. No eran tentaciones morales. No tenían que ver con debilidades carnales. Tenían que ver con cosas superiores. Desobedecer a Dios. Desviarse de la palabra de Dios. Actuar independientemente a la voluntad de Dios. Actuar por sí mismo. Cosas muy elevadas. Pero Jesús venció por la conexión que tenía con el Padre. Y eso es lo que Dios quiere ministrarnos ahora. Amados, amados. Muchas veces somos muy ingenuos. Y hay muchos predicadores, y no lo digo en son, de crítica. Ese no es mi espíritu. Pero como pastor, como quien tiene la responsabilidad de llevarlos a Dios y a la emunad, tengo que advertirles acerca de los malos o falsos maestros de la palabra. Que como los falsos profetas en tiempo de Jeremías y de Ezequiel y de otros profetas en el Antiguo Testamento, querían ganarse la buena voluntad del pueblo comunicándoles cosas agradables a los oídos. Como los más de 400 profetas que tenía, o cientos de profetas que tenía Cap y Jezabel. Supuestamente profetas de Jehová. Había profetas de Baal, pero había profetas también, entre comillas, de Jehová. Que querían, que profetizaban a rey cosas buenas. Como si Dios quiere, Dios te va a resparrar. Ve a Ramón de Galahá. Ve que Dios va a estar contigo. O sea, nos quieren, nos dicen cosas lindas, agradables. Y esas cosas, pues, sentimos, juzgamos, que nos ministran. Y andamos en pos de esos predicadores. Me gusta como me ministra, porque él me eleva. Él me dice cosas, él me anima. Bueno, la palabra de Dios tiene consolación, exhortación y edificación. Amén. Yo no estoy hablando que si el mensaje de consolación está malo. No, no, no. Estoy diciendo de personas que solamente, solamente te hablan de las promesas de Dios. Y no te hablan de los compromisos con Dios, de la responsabilidad con Dios. Y también te anestesian. Dándote una palabra desbalanceada. Que está fuera de la realidad. Muchas veces, hasta negando la realidad. Estoy enfermo y digo que no estoy enfermo. Estoy en victoria y estoy viviendo una pesadilla. No, amados. La fe no niega la realidad. La fe vence la realidad. Amén. Cuando, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo digo estoy en victoria, yo no lo puedo decir como un escapismo. Creo que si yo hago una confesión para hacerle frente a una adversidad, a una tentación, puedo engañarme creyendo que con una confesión yo voy a vencer eso. Pero la fe, la confesión responde a lo que hay en el corazón. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Es lo que estamos leyendo en el Salmo 15, hablando de los huéspedes de Dios. De aquellos que pueden residir y permanecer en su presencia. Los íntegros, los que hacen justicia y los que hablan, los que hablan verdad en sus corazones. Fíjense que todo comienza en el corazón. La fe comienza en el corazón. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. El conocer, dice que el conocer también es del corazón. Todos me conocerán, desde el mayor a este menor. Cuando recibamos un corazón nuevo, dice, todos me conocerán. El conocimiento viene del corazón. El entendimiento con los ojos, dice, se ve con los ojos, se oyen con los oídos. El corazón se entiende. Así que todo es en el corazón. Del corazón humano a la vida. El corazón habla de las intenciones profundas, de la vida del hombre. Es muy importante. Entonces, yo no puedo engañarme sacando lo que yo no tengo. Hay gente que viene, hay un demonio. Y quieren combatirlo hablando en lenguas. Perdóneme. Yo creo en el don de lenguas. Yo hablo lenguas. Otras lenguas. En el espíritu. Pero yo no, yo no puedo engañar. Si yo no tengo fe, hablándole en lenguas al diablo, no lo voy a asustar al demonio. O sea, cuando yo, una cosa es que yo hablo en lenguas porque el espíritu en el momento me pone a guerrear en lenguas. Dice que eso sale del corazón. Hemos de orar como conviene. No lo sabemos. El espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles. Porque el espíritu conoce las intenciones. Cuando tú estás lleno de Dios, Dios sale de ti a pelear. Dios, la limuna, la fe, el amor, lo que Dios haya sembrado en ti, la palabra en ti, sale para vencer la tentación, vencer la prueba, vencer la adversidad, vencer la hostilidad, vencer toda oposición. Sale, pero yo no puedo decir en el nombre de Jesús tal cosa, cuando en realidad yo no estoy creyendo nada de esto. No creo nada y uso el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica, como abra, calabra, ábrete, sésame. No, no se trata de eso. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, significa que yo creo, creo que Jesús murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por mí, obra en mí por el espíritu. Y yo tengo la autoridad de Jesús y yo lo creo con todo mi corazón. Y cuando yo digo que lo creo, no es que lo creo intelectualmente, sino que eso está impregnado en mí. Eso es parte mía. Eso es parte mía. La fe no improvisa. ¿Me comunico? La fe no improvisa. La fe no está inventando. La fe está ahí. La fe es un don de Dios. La fe crece, se alimenta con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, crece la fe. Entonces, mis amados, la emunada no es una fantasía. La fe no es una fantasía. ¿Cuántos temas hemos escuchado? El secreto de la victoria. Cinco pasos para vencer. Diez pasos para tener un matrimonio feliz. Yo me río de eso, ¿sabes? Y hay gente que vive dando pasos. Y siempre tropezando en esos pasos. Y vamos llenos de ilusiones a un retiro, a conferencias. Yo no me opongo a eso. Estoy hablando de la manera que se enseña. Cinco pasos para esto. Diez pasos para aquello. El secreto de una vida feliz. El secreto de una vida victoriosa. El secreto de la oración. El secreto de que sé yo. Perdónenme, amados. Hay un solo secreto. Un solo secreto. Y es vivir en comunión con Dios. Vivir, alimentar el hombre nuevo para vivir en el espíritu. Y eso no hay sorpresas. Yo no puedo hacer si no soy. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Miren, me viene por el espíritu. La ilustración de las cinco vírgenes fatuas. Que no almacenaron aceite. Que no almacenaron aceite. Se descuidaron. Cuando vino el esposo. Entonces, estaban solicitando la ayuda de sus compañeras para que les dieran aceite. Ellas les aconseja vayan a comprar. Y salieron a esa hora a buscar aceite. Todo estaba cerrado. Porque era de madrugada. Y el esposo venía. Claro. No estaban listas. Entonces, estaban dormidas. Todas estaban dormidas. Las diez estaban dormidas. Pero había cinco que podían dormir. Porque tenían provisión. Duerme todo lo que quieras. Pero con provisión. Óyelo bien. Con el muná. Mete muná a tu vida. Mete recurso espiritual. Alimenta a tu hombre espiritual. Hay muchas maneras de decir muchas cosas. Pero hay una manera de resumir todo. Vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu. No esperar que un día va a venir un avivamiento. Va a venir algo grande del cielo. Y va a cambiar todo. Yo sé que Dios va a obrar cosas grandes en el futuro. Pero yo no puedo vivir dependiendo de eso. Dios es el Dios de hoy. Yo tengo que alimentarme hoy. Si hoy oigo su voz. Debo disponer mi corazón. Debo estar preparado. Listo. Debo tener recursos. Debo tener aceite. En mi lámpara. No solamente en mi lámpara. Debo tener almacenado aceite. Para cuando lleguen los días malos. Yo tener. Y cuando llegue la emergencia. La emergencia. Porque aquel fue a buscar. A tocarle a su compañero. A las 3 de la mañana. A buscar que le preste 5 panes. Porque de momento llegó alguien de la familia. Un amigo. Tarde de la noche. O tuvo que salir a buscar. Porque no tenía. Pero el que guarda. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Amén. El consejo de Dios. En mi vida. Es que me libra. De que la iniquidad se enseñore de mí. Mis amados. Es una fe vacía. Aquella fe. Que no se alimenta. Que no tiene comunión con Dios. Que no tiene relación con Dios. Que vive ajena la vida de Dios. Y que después hace como Pedro. Jesús le dijo a Pedro. Aquella noche. Pedro. Prepotente. Le dijo al Señor. Aunque todos estos te negaren. Yo no te voy a negar. Jesús le dijo. Pedro. Antes que el gallo. Cante. Tú me negarás 3 veces. Tú vas a cantar 3 veces. Antes que cante el gallo. No el año que viene. Esta misma noche. Pedro. Entonces. Cuando vinieron. Pedro sacó la espada. Y le quiso llevar la cabeza a alguien. Jesús. Guarda la espada Pedro. Esto no es con espada. Ni con lanza. Ni con jabalina. Una hora. O dos horas antes. O unas horas antes. Jesús. Jesús llamó a Pedro. A Juan. Y a Jacobo. Para que. Lo acompañase. En Jexemaní. Es un gran angustia. Oró 3 veces. Y su sudor. Era como sangre. Y cuando fue. Donde sus amigos. Porque. Él dijo. Mi alma está triste. Esta noche hasta la muerte. Y se llevó a los 3 amigos. Íntimos. Porque necesitaba. Su compañerismo. Su empatía. Y los llevó para orar. Y la 3 veces. Que se levantó. Pedro. Estaba dormido. Y le dijo. Pedro. No. Tú no has podido velar conmigo. Ni siquiera una hora. Entonces. Cuando llegó la crisis. Saca la espada. No. No. Cuando Jesús. Te llamó a orar. Ahí era. Que tú tenías que alimentar. Tu hombre. Y si Pedro. Hubiera orado. Con Jesús. Esa noche. No lo hubiera negado. Esa misma noche. Porque Jesús. Esa noche. Se preparó. Para algo. Peor. La cruz. La cruz. Se puede comparar. La cruz. Con. Con lo que Pedro vivió. Que 3 personas. Ahí. Que ni siquiera. Ni siquiera. Eran soldados. Ni eran gobernantes. Que. Que lo cuestionaron. Tú eres. Uno de ellos. Tú eres un discípulo de él. Pedro no estaba en ningún momento. En peligro. Sin embargo. No igual señor. Sacó la espada. Claro. Porque no la. Porque no estaba orando. No tenía recurso espiritual. Por eso sacó la espada. Queremos usar armas naturales. Para asuntos espirituales. Pero eso no funciona. Las cosas espirituales. Si pueden. Vencer las cosas naturales. Pero no lo inverso. Mis amados. La emuná. Produce estabilidad. Victoria. Libertad. Esta es la nuestra fe. No solamente vence al mundo. Glorifica a Dios. La emuná glorifica a Dios. Nos evitamos. Fracasos. Desilusiones. Decepciones. Tristeza. Cuando usted vive una vida espiritual mediocre. Y usted vive cayendo. 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 Llega un momento que usted dice. Pero funciona la fe. Y usted cuestiona la fe. Usted cuestiona a Dios. Usted cuestiona la Biblia. Usted cuestiona lo que se predica. Y usted dice. ¿Será verdad esto? Porque yo no lo veo en mí. Pero ¿cómo lo vas a ver en ti? Si tú no lo practicas. Tú no lo vives. Tú quieres que Dios tenga tiempo para ti. Pero tú no tienes tiempo para Dios. Tú quieres que Dios esté comprometido contigo. Pero tú no estás comprometido con Dios. No. La emuná no es una magia. Es una esencia. Es un carácter. Es una forma de vivir. La vida de Dios. Es una naturaleza. Es la imagen de Dios. En ti y en mí. Aquí está en la palabra bendita de Dios. Recibimos la palabra. Y conoceréis la emuná. Y la emuná os hará libre. Esta es la fe. La emuná. Que vence al mundo. Esta es la victoria. Que vence al mundo. La emuná. Porque la fe es emuná. El evangelio de la verdad. Las buenas noticias de la verdad. En el mundo tendréis aflicción. En mí tendréis paz. Confiad. Yo he vencido al mundo. Muchos son los males del justo. Pero de todos ellos le librará Jehová. Esos predicadores que te engañan. Te hacen ver como que no pasa nada. Te niegan la realidad. Pablo dice. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Del amor de Cristo. Tribulación. Angustia. Persecución. Hambre. Peligro. Esto es seguro que ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Ni potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo bajo. Ni ninguna cosa creada. Podrá apartarnos del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Y dice. Y en todas estas cosas. En todas estas cosas. Somos más que vencedores. En todas estas cosas. Somos más que vencedores. Oh. Tenemos que vivir todas esas cosas. Hacer frente a todas esas cosas. Vencer todas esas cosas. Para ser más que vencedores. Pero no. No. No hay tal cosa. Como que yo soy más que vencedor. Y yo. No la he hecho frente a la tribulación. A la angustia. A la hambre. A la persecución. No hay tal cosa. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a vivir aflicción. Sí. Vamos. Pero la paz. La tenemos por dentro. Tenemos a Jesús. Tenemos la emuna. Tenemos los recursos espirituales. Tenemos las armas espirituales. Que son las armas de la emuna. Me comunico. No es algo mágico. Es una relación diaria. Constante. Es un sembrar. Crecer. Cosechar. Amén mis amados. Ese es el deseo de Dios con tu vida. Yo espero que el Espíritu de Dios haya ministrado. Y te haya estimulado al amor y a las buenas obras. Oro. Padre en el nombre bendito de Jesús. Tú has dirigido la palabra en el pensamiento de tu corazón. Para aplicar la palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Ahora, Padre Dios eterno. Tú eres bueno, generoso. Y tú estás comprometido con el monaco de tu palabra, Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra haya llegado a donde te las vidas. No simplemente como una información. Sino, Señor, como la luz que penetra. Dios mío, como un alimento. Como un recurso espiritual poderoso y glorioso. Que despierte lo que esté dormido. Que pueda estremecernos, sacudirnos. Que pueda, Dios mío, hacernos retomar el camino. De acuerdo a la necesidad de cada uno. Al estado espiritual de cada uno. Señor, en el nombre bendito de Jesús. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Padre, manifiéstate. Para que esta palabra no sea simplemente, valga la redundancia, palabras. Sino que sean hechos en verdad. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Que hay una manifestación poderosa de tu espíritu en cada vida. Yo veo en el nombre de Jesús. Que las escamas de muchos ojos. Ahora mismo caen las escamas. Veo oídos que se abren. Veo corazones ahora mismo que son iluminados. Para entender en el nombre bendito de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva. Es eficaz. Es penetrante. Y está penetrando en esta hora. En el nombre de Jesús. Va a vencer la palabra en tu vida. Siempre. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Dios va a pastorear la iglesia. Más allá. Hasta la eternidad. Él prometió. Yo estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. No se dormirá. Aquel que nos guarda. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al. PO Box 70. Bronx New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.